Tiento, tiento, que empezamos ya. Bueno, se puede quedar fuera también, tío, que no, que se puede quedar fuera, o no, estás abierta. No digo, pero que no, lo digo por empezar. Muy buenas noches a todos los aficionados al baloncesto. Les saludamos desde el pabellón multiuso de Cáceres, desde Antena Cáceres, para seguir el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Alep Oro Gadeco entre el Cáceres 2016 Vázquez y el equipo de San Josep de Girona. Me acompaña, como siempre, Diego César. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy un partido muy interesante el que vamos a ver, contra un Girona que en principio parecía que iba a luchar por el descenso, pero ha sorprendido en la primera jornada. Así que, a ver qué nos espera hoy. Pues aquí tenemos a los dos equipos que han comenzado la temporada con sendas victorias. El equipo cacereño, recordemos, la importante victoria a domicilio en casa del Tenerife, 53 a 62, con un Francis Sánchez Estelar, con un Lucio Angulo espectacular, espectacular, y con Trey Unaimi y Randy Olcón ayudando mucho por dentro. El San Josep de Girona, que también comenzó la temporada ganando en su propia casa, en su casa de Girona, al equipo uno de los gallitos también esta temporada, en la Liga de Oro, como fue el Groban, en un partido muy igualado, que al final se descantó por el equipo local, que era el San Josep de Girona, que cuenta en sus filas con un histórico gesto del baloncesto, Diego. ¡Darrel Middleton! Sí, a sus 43 años parece que este hombre es incombustible, igual que Lucio Angulo. La verdad que muy bien, ha hecho un muy buen partido, un buen comienzo, se mantiene en forma y hoy va a ser uno de los jugadores más importantes. ¿Cuál va a ser, Diego, una de las claves del partido de hoy? ¿Puede ser el enfrentamiento estelar entre los aleros de ambos equipos, como son Francis Sánchez y Miguel Feliu? Hombre, la verdad que hoy hay muchas incógnitas, todavía es pronto, la verdad que por dentro también Darry puede dar mucha guerra, y por fuera a ver qué tal día tienen jugadores como Francis Sánchez, que esperemos que haga bueno el apodo que le has puesto de metralleta y meta unas cuantas. Pues vemos que hay una baja a reseñar en el equipo de San Josep de Girona, como es Albert Sabat, el base titular del equipo, que se marcó un partidazo contra el Brogán, y hoy es baja por hoy por dos jornadas más, Diego. Sí, mucha suerte para Cáceres, que es un jugador que la pasada jornada ha metido nada más y nada menos que 16 puntos, y la verdad que, bueno, cuantos menos jugadores tengan ellos, mucho mejor. Un jugador muy importante, reparte mucho juego. El Cáceres tiene tres bases, estamos jugando contra un equipo que solo va a tener un base puro en juego, entonces nos conviene cansarle, mover mucho el partido, nosotros tenemos muchas rotaciones, salvo Sanguino que está lesionado, el resto de la plantilla está al completo, y bueno, esperemos que hoy nos ofrezcan un buen espectáculo en casa. Pues vamos a reseñar las alineaciones, las dos plantillas de los dos equipos, la del Cáceres 2016, la ya conocida de memoria por todos los aficionados de Antena Cáceres, por todos los aficionados del baloncesto, con el 4, Dileu Niay, Naimi, con el 5, Perico Sala, con el 6, Van Nijol, con 7, Romoliski, 8, Sanguino, que hoy será baja por lesión, 9, Francis Sánchez, 10, 10, Gio Dedas, 11, Ale González, 12, Diego Guaita, 13, 6 por cada, 15, Lucio Angulo, 16, Roger Fornas, y entrenador, Pitu Hurtado. Por el San José de Girona, 4, Pep Ortera, 5, Eduard Jiménez, 6, Albersa Vasco, y está lesionado y no jugará, 7, Darrell Middleton, 8, Andreu Rebo, 9, Troy Debriex, 10, Miquel Feliu, 11, Jordi Bataller, 12, Ati Nikila, y 15, David Navarro. El entrador, Borja Comengue, y reseñar que los árbitros del encuentro serán los señores Morales García Alcaide, del Colegio Madrileño, y veis Silva de Colegio Andorrano, Diego. Esperemos que los árbitros dejen que sean los jugadores protagonistas del partido. Sí, esperemos que no pasen cosas como en pretemporada, que nos encontramos con un par de técnicas descalificantes que sin duda rompieron un poco el partido. Hoy ya es partido de liga aquí en casa, y suponemos que con la gran cantidad de público que ha venido, se lo tomen un poco mejor y no piten faltas innecesarias. Pues ahí tenemos el primer quinteto del Cáceres 2016, en su temporada en Cáceres, en su propio feudo, en la segunda jornada. Van a salir por el equipo cacereño. De base, el ucraniano Pavel Elmoliski, de escolta Francis Sánchez, en el puesto de tres, Lucio Angulo, el mariscal Espinosa, de cuatro, Randy Olko y de cinco, Drew Naimic. Por parte del equipo de San Josep de Girona, vemos a Jordi Bataller, Miquel Feliú, Darren Middleton, Andrew Drew, y el jugador número nueve, Troy Debrie. Empieza el partido. Ahí tenemos la primera posesión para el equipo cacereño. Balón para Randy Olko. Olko la penetración, tiro, te habla dos, dos, dos. Juntos para el equipo cacereño, dos de Randy Olko. Ataca ahora el equipo de San Josep de Girona. Es Jordi Bataller con la pelota. Ahí está cortando por la zona, muy bien defendido por Lucio Angulo. Y gorro espectacular de Drew Naimic. A la penetración de Miquel Feliú. Ataca el cacereño rápido. Francis Sánchez de dos, lástima. Pero rebote ofensivo para Naimic. Jueve Francis Sánchez de tres, lástima. Escupió dar o da pelota. Y balón de nuevo en ataque para San Josep de Girona. A peor el partido, Diego, un poquito rápido, un poquito loco para el espectador. Muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y Francis Sánchez ha hecho como nos ha dicho en la entrevista. Él no se iba a amedrentar. En cuanto le llegue el balón va a tirar. Y ahora ha fallado un tiro y enseguida se ha recuperado. Y ha tirado otro. Lástima que se ha salido de dentro. Pues ahí hemos visto como Darrell Middleton ha anotado los dos primeros puntos para San Josep de Girona. Empatados en el marcador cuando los colegiados del encuentro pitan falta en el bloqueo de Drew Naimic. Y será balón favorable de nuevo para San Josep de Girona. Ahí hemos visto como la metrallora Francis Sánchez, nuestro último invitado en a pie de pista, ha fallado sus dos lanzamientos y es ahora el americano del equipo de San Josep de Girona, Troy de Bries, que lanza un triple y lo nota 2 a 5 favorable al equipo visitante. Ataca al Cáceres, Lucio Angulo. Lucio Angulo con la pelota, va a ver el Molicki. Ahí está el bloqueo a continuación de Olcon. Sigue el Molicki con la pelota y va a penetrar el ucraniano. Balón para Olcon en 5 metros. Lanzamiento de 5 metros de Olcon que falla. Rebote para Angulo y gananza de 2 de Lucio Angulo, Diego. Qué importante es tener a alguien como Lucio Angulo. Siempre lo decimos, siempre está esperando ahí su momento, el rebote y muy bien Lucio, ayudando a sus compañeros. Pues ahí ataca ya San Josep de Girona. Es de Bries, es de Bries para dar la remielta, un tira de 2, falla y rebote para Vener Molicki. Ahí tiene que tranquilizar el juego de su equipo, el ucraniano del equipo cacereño. Ahí está el Molicki con la pelota, defendido por el jugador Jordi Bataller. Balón para Lucio Angulo, Lucio Angulo para... Ahí está de nuevo Olcon la penetración, tirito a tabla. Dos puntos más para Randy Olcon, que está llamado a ser el referente ofensivo de este equipo, Diego. Sí, muy bien, es la segunda vez que coge balón fuera, bote, entra dentro y hacen muchísimo daño a los defensas que nada pueden hacer. Viene el Cáceres ahora en defensa con ese gorro y así es como tiene que seguir, muy fuerte abajo, intentando que no nos metan puntos y seguir tan acertados por dentro como hasta ahora y esperar que nos entre alguna desde fuera. Pues ahí está ya manejando la pelota el Molicki, el balón para la metradiadora cacereña. Ahí está Francis Sánchez, Francis Sánchez para Randy Olcon, se levanta de 3, Randy y láctima. Ha fallado el triple el americano del Cáceres, rebote para Girona. El balón es conducido por Troy de Bries, se levanta de 3 y segundo triple del escolta americano. Bueno, el jugador de Lleida, Troy de Bries, que ya lleva 6 puntos. Diego, habrá que ajustar en defensa bien, ¿verdad? Sí, Francis no está teniendo un buen día, la verdad. Ahora se ha llevado un buen batacazo Pabler Molicki defendiendo. La verdad que, como decía, Francis no está llegando bien, hay muchos bloqueos abajo y, bueno, está saliendo muy solo y dejar un alero totalmente solo, aunque sea una línea de 6'75 es un peligro. Cáceres debe estar más atento a las ayudas y, sobre todo, tener más calma en ataque, porque estamos perdiendo valores muy absurdos y no queremos irnos con un marcador desfavorable al final del primer cuarto. Pues ahí está, Fernando, Miquel Feliú, por parte del señor Serriona, balón de nuevo para De Bries, se levanta de 3, ahora falla y rebote para Lucio Angulo. Ahí va el Cáceres a la contra, ahí está, Angulo, Angulo atrás y balón para Pabler Molicki, que penetra, atención a Molicki, balón para Lucio Angulo, en línea de 6'75, pide calma a sus compañeros y empieza la jugada de ataques del equipo castereño. Bueno, ahí está, balón para Randy Olco en el poste bajo, ahí está Olco que penetra y falta, no, ha pitado el árbitro, que no ha pasado nada, ha perdido la pelota Cáceres y será balón de nuevo para San Jose de Girona, un poco embarullado el ataque castereño, Diego. Sí, resulta extraño porque normalmente suele ser Pabler Molicki el que le imprima al juego más calma, más tranquilidad y, sin embargo, vemos que Cáceres está precipitando mucho en las jugadas, tiene mucha prisa y la verdad que deberíamos aprovechar un poquito más la posesión, hay mucho tiempo, son 24 segundos y hay que evitar precipitarse. Pues ahí estaba con la pelota el americano Andrew Drebo para San Jose de Girona y los árbitros que han pitado, falta personal del equipo castereño y será de nuevo balón para San Jose de Girona, ahí está Miquel Feliu que falla debajo del aro, gracias a la buena defensa del equipo castereño, balón ya para el equipo castereño en tres cuartos de pista, ahí está Pabler Molicki, Pabler Molicki, busca Randy Olcon, balón para él, espaldas al aro, ahí está jugando en línea de 6.75, balón para Francis Sánchez, Francis Sánchez para Lucio, Lucio en línea de 6.75, va a lanzar de 3, Lucio, láctima falla, rebote para el equipo de San Jose que sale a contra, Estroy de Bries, Estroy de Bries que penetra y muy bien defendido por Lucio Angulo, muy buena la defensa castereña Diego. Sí, hombre ha faltado ahí un poquito de balance, pero Lucio como siempre lo ha hecho bien, no se han entendido bien ahí Lucio y Francis, Lucio pedía una ayuda, por suerte para nosotros, el jugador ha decidido entrar por el lado exterior del aro y Lucio ahí muy bien, muy listo, evitando hacer una falta y bueno, consiguiendo ahí salvar la situación. Cuando vuelve a perder el Cáceres, el balón en ataque, ha sido Francis Sánchez el que intentaba la penetración, un poquito acelerado y ha perdido la pelota y enseguida el cambio de Pitti Hurtado, va a salir a cancha, Gio Degas sustituyendo al propio Francis Sánchez, vamos a ver qué tal hoy el Diego, Diego del que se espera mucho aquí en la capital castereña, ¿no? Sí, la verdad que se tiene muchas esperanzas depositadas en él. Hoy Francis, bueno, ha empezado un poco frío, de ahí ese cambio, vamos a ver si ahora está un ratito en el banquillo y sale más enchufado y Gio Degas esperemos que esté ajuste un poquito más en defensa para evitar problemas. Cuando ahora San José Girona ha perdido también la pelota en ataque, su base, el base suplente que hoy es titular por la baja, la alberta baja, pisado la línea lateral y balón para Cáceres, ahí está el Moliski, el Moliski para Randy Olcón, Randy Olcón muy lejos del aro, balón para Lucio, ahí está Lucio Angulo con la pelota, de nuevo para Randy, Randy desde 6 metros falla, quizás no sea ese el juego del americano, tiene que buscar un poquito el balón más adentro que donde puede hacer daño, balón para San José Girona, ese Andriu Trevo con la pelota, y balón espectacular recuperado por el equipo castereño por Randy Olcón, ahí está ya Pavel Moliski con la pelota, ahí está el ucraniano intentando hacerse con el tempo del partido, balón para Joe Degas, ahí está Joe Degas, el tanque también estuvo invitado en la pie de pista en el primer programa, asistencia para Lucio Angulo y falta personal, serán dos tiros para el paramozano, Diego. Sí, vemos baja puntuación en este cuarto, ambos equipos cometiendo multitud de imprecisiones, en ataque muy nervioso el Cáceres, tampoco es que Joe Girona lo esté haciendo extremadamente bien, pero eso, resaltar la baja notación, 6 puntos por parte de los locales, 8 los visitantes, esperemos que esto vaya mejorando y abramos hueco. Cuando ahí intentaba Joe Degas, el lanzamiento cómodo de 5 metros, pide falta personal, Diego, pero el balón es para el San José Girona, ahí está, agarra el Middleton, para Mike Feliu, Feliu para Middleton, ahí está la jugada típica, que tantas veces le hemos visto a Middleton, el balón fuera para Feliu, y triple de San José Girona, tercer triple del equipo visitante, que se va 5, Diego, cuidado con el tiro exterior, que nos está creando muchos problemas a la defensa cacereña. Sí, muchos desajustes defensivos, Cáceres la verdad que no lo está haciendo nada bien, se quedan solos con mucha facilidad, apenas un par de bloqueos, y nuestros jugadores se quedan muy retrasados. Ahora Piti va a optar por sacar a Alex González, para imprimir un ritmo diferente al partido, Pavel Hoy le vemos que no está muy a gusto, llega con el balón bien arriba, pero no encuentra claridad en el juego, y bueno, los jugadores de Cáceres, a ver si se concentran todos un poquito más, de momento podemos destacar que Randy está haciendo un buen partido, pero bueno, el resto están como un poco pasivos, quizás destaca un poco Lucio en defensa, pero el resto no se mueven lo suficiente en ataque, y por eso no encontramos hueco. Cuando faltan 3-33 para llegar al final del primer cuarto, Cáceres 6, San José de Girona 11, 5 arriba al equipo catalán, el equipo que dirige Borja Comenge, el equipo que tantas veces hemos visto, en el antiguo quinto centenario de Cáceres, entonces denominado Balbi Girona, con grandes jugadores en sus filas, como ha sido Xavi Malmayo, Frances Solana, Deontomas, y últimamente uno de los españoles en la NBA, Margasol, un equipo de renombre venido a menos, Diego. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a ver ahora Cáceres que sale, con los mismos jugadores que antes, sale con el cambio del base como hemos dicho, y a ver si podemos por lo menos acercarnos, o igualar un poco el marcador, y sobre todo anotar 6 puntos, es un bajaje bastante negativo para un primer cuarto. Pues ahí ataca Alex González, el base asturiano que ha salido a Cáceres, sustituyendo a Pavel Hermoniqui, Alex para Randi Olko, Randi Olko para Naimi, Naimi para Yodedas, Yodedas para Lucio, Lucio lanza de 3, triple de Lucio Molo. Muy bien Lucio, pero una vez más, y eso que estaba más lejos, le hemos visto como se ha echado un poquito para adelante, y bien, rompiendo el juego, así Cáceres lo tiene que seguir intentando. Bueno, ahora hay falta en defensa, quizás un poco excesiva, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir apretando, cuanto más apretemos, aunque nos piden faltas, pues no pasa nada, solo llevamos 3 faltas, han pasado ya 7 minutos, pues seguimos apretando, a ver si consigamos forzar un robo de balón. Ahí ataca Jordi Bataller, Bataller dentro para Andrew, el gorro espectacular de Naimi, pero Andrew Drebo volvió a coger el rebote, y dos puntos para San Josep, 9-13, ahí ataca el equipo castellano, el equipo castellano, con el asturiano Ale González, balón para Naimi, de 5 metros, dos puntos del americano, peirrojo del cáteres, 11-13, parece ser que nuestra bronca, al equipo castellano ha sentado bien, y han salido del tiempo muerto más enchufado, Diego. Sí, salen con las ideas muchísimo más claras en ataque, ahora aprovechan mejor las situaciones, y bueno, hay que seguir así, hay que seguir primiendo este buen ritmo, rapidez, apenas ha pasado un minuto, ya nos hemos quedado solo dos abajo, y bueno, continuar, hay que meter balones también dentro, estamos jugando muy por fuera, y a ver, marca jugada ahora Alex González, y a ver qué podemos sacar en estático. Pues ahí está Alex González, que un problema con la pelota, balón para Dedas, Dedas de 3, ¡gráxima! Ha escupido el aro, el triple de Dedas, pero el rebote para el castellano, ángulo, de nuevo Alcón de 3, ¡triple de Randy Alcón! Qué importante es para un equipo como el Cáceres, a pesar de tener tantos tiradores, que tus pibos también tiren, como ahora la han flotado, se han excedido ahí con la confianza, y tiene una muy buena muñeca, entonces, tanto por dentro como por fuera, Cáceres puede hacer mucho daño, y hay que seguir así, que aprovechar este momento de bajón de Josep Girona, que lo está pasando bastante mal. Pues se pone el equipo cacereño por delante en el marcador, pero ahora una ganasta del base, Jordi Bataller, ha hecho que se vuelva a poner por encima el San Josep de Girona, 14-15, uno abajo el Cáceres, ahí está Ale González, que le está dando otro ritmo al partido, Ale para Neymis, Neymis con Middleton, balón para Lucio Angulo, y lástima, paso de Lucio Angulo, será balón de nuevo para el San Josep de Girona, cuando hemos visto que ha entrado a cancha Diego Guaita, sustituyendo a Adrión Neymis. A ver qué tal Guaita, en pretemporada los últimos partidos, parecía que gozaba de menos minutos, pero cuando salió lo hizo muy bien, ahora en esta sustitución, espera el Cáceres dar un poquito más de frescura, evitar faltas, ahora que falta poquito tiempo, y bueno, ahí ya tiene el primer duelo. Pues ahí está Diego Guaita, que le han señalado falta personal, en contra al jugador Larry Middleton, y será balón para el San Josep de Girona. Vemos a un Cáceres que quizás esté jugando muy por fuera, hay que intentar también aprovechar a Diego Guaita y Randy Olcon en el juego interior. Ahí está atacando el equipo visitante, ahí está Troy de Briés, que falla el triple, balón para Cáceres, ha perdido la pelota, Alex González, lástima, y de nuevo balón para el equipo visitante. Intenta cortar la pelota Jordi Edas, y será balón de nuevo para San Josep de Girona, el público parece que se calienta, que también hay que decirlo Diego, buena entrada hoy en el multiuso. Sí, hoy ha demostrado el público que tiene confianza en el equipo, además el primer resultado fuera ha sido muy positivo y bastante bien. En lo que respecta al árbitro, volvemos a ver que es el mismo árbitro de siempre sobre el que gira la polémica, porque antes un par de situaciones iguales, bueno, ahora es el otro árbitro el que pita una nueva falta, quizás un poquito excesivo el arbitraje, 5-1, y bueno, sobre todo lo importante, a pesar de que nos piten mal, es mantener la cabeza fría, no salirse del partido, porque en otras ocasiones lo notamos mucho, estos momentos de tirones se nos marchan en el marcador, y luego nos cuesta muchísimo trabajo volver a acercarnos. Pues ahí está Miquel Feliu, uno de los hombres más destacados de la primera jornada, de esta Liga de EFA de Coro, con el primer lanzamiento que le han notado, ahí va con el segundo, también lo anota, y de nuevo la diferencia, 3 arriba para San Josep de Girona, ataca el Cáceres, está Lucio Amulo con la pelota, balón para Ale González, Ale González, defendido por Jordi Bataller, ahí está balón para Guaita, Guaita para Jodedas, ahí está intentando la penetración al Diego, balón fuera de nuevo para Lucio, que es el que penetra, la bandeja de Lucio, y falta personal de Feliu, se dan dos tiros libres para Lucio, qué listo es Diego, qué inteligente es Lucio. Sí, ha visto que estábamos un poquito atascados, y ahí se ha dado un bote, y se ha metido hacia adentro, y si no le hacen falta, pues hace una bandeja, muy bien Lucio, desatascando el juego, seguimos teniendo el mismo problema, quizás con demasiada fijación, por jugarla con nuestro Randy, que lo está haciendo muy bien, y bueno, hay que seguir así. Ahora va a haber cambios por parte del Cáceres, sobre todo por las faltas, muy importante, hay que tener cuidado, son 16 segundos, y no podemos tener descuidos. Pues ahí está Lucio Agulo con el segundo, el primero la notó, y el segundo también, 16-17, uno abajo Cáceres, cuando entran Roger Format, cuando entran Forcada, los dos catalanes del equipo cacereño, sustituyendo a Lucio, y ahora con los dos mejores hombres del encuentro, este primer cuarto, ataca Girona, ataca Jordi Batallé, Batallé en bloqueo de Middleton, ahí está el Catalan penetrando, falla, y rebote para el Cáceres, queda un segundo, de lado desde el centro del campo, lástima, falla, ese triple sobre la bocina, y finalizó el primer cuarto, el primer cuarto de la temporada, en el pabellón multiuso de Cáceres, con el resultado de Cáceres 2016-16, San Josep de Girona, 17, Diego, que balance hacemos de este primer cuarto. Hombre, la primera parte del cuarto, ha sido bastante mala, por parte de los dos equipos, muchas imprecisiones en ataque, además en defensa, pues no han estado demasiado acertados, luego parece que se ha disparado un poco la puntuación, hemos metido más puntos, hemos llegado ya, un momento que lo estamos haciendo bastante mejor, pero aún así, Cáceres tiene mucho que mejorar, tiene muchos problemas, en la dirección del juego, no acaban de encontrarse, sitios, huecos donde hacer algo, y ellos la verdad que se están aprovechando muy bien, y destacar sobre todo a su pivo, que a pesar de sus 43 años no se está haciendo Middleton, pues la verdad que se está dando mucha guerra, sobre todo en defensa, es perro viejo, se las sabe todas, y bueno, a ver qué tal. Por parte del equipo castereño, decir que solamente han anotado tres jugadores, dos sobremaneras, como son Lucio Angulo con siete puntos, y Randy Olcón con otros siete, los otros dos puntos del equipo castereño, han sido de Drew Naimi, Diego, hay que acompañar un poco a los anotadores del equipo, ¿no? Sí, además, salvo Holcón, que bueno, podemos decir que es normal que anote tanto, pues no debería ser muy habitual, que Lucio metiese ya siete puntos, en un primer cuarto, sobre todo porque Lucio, en principio, no es el referente en ataque, Lucio es el referente en defensa, entonces, nos hemos encontrado con jugadores, como Joe Dedas, o Francis Sánchez, que deberían ser los aleros, los que más puntos metieran, y sin embargo, pues no han conseguido anotar, Favlermolitsky tampoco ha sido capaz, de aprovechar su altura en el juego interior, y estos son pequeños detalles, que el Cáceres debe ir mejorando, para evitar llegar al descanso, por debajo en el marcador aún, y bueno, esperemos que con estos cambios que hay ahora, va a seguir el mismo quindieto, con cada buen partido, y bueno, a ver qué tal Cáceres. Vemos que Pinti Hurtado, con el estilo que tantos éxitos, le dio a Aito Artío Arrhenes, a lo largo de su carrera, cambiando el cinco inicial, con otros cinco jugadores, que podemos hablar de equipo B, como son Alex González, yo de edad, Alex Forcada, Roger Fornals, y Diego Guaita. A ver qué tal lo hace este equipo, que recuerden, en Tenerife, mantuvo bien la ventaja del equipo, cuando dio descanso a los teóricos titulares, Diego. Sí, hombre, con este que intento, yo creo que Pinti lo que intenta, sobre todo, parar un poco la sangría por fuera, porque se quedan solos, con mucha facilidad, buscamos jugadores con mayor rapidez, aunque perdamos quizás un poco de ventaja en ataque, y bueno, a ver si en defensa, paramos ya estos problemas, que es que se quedan solos, con una facilidad pasmosa. Cuando vemos el lanzamiento de Navarro, que falla, el exjugador de Caja Rioja, en la Lech Plata, ha fallado el lanzamiento de dos, y balón, de nuevo para Cáceres. Ahí está Alex González, que ha empezado la temporada, un pelín irregular, se espera mucho, de este base procedente de León, balón para Roger Fornals, de tres, falla Roger Fornals, el triple, y balón de nuevo, para el equipo de San Jose en Girona. Ahí está Pep Ortega, Pep Ortega, luchando en la pintura con Fornals, balón fuera para David Navarro, el balón para Troy Debrief, ahí está la penetración del americano, de San Jose en Girona, y falta de Roger Fornals. Parece que Cáceres sigue con los mismos problemas, del primer cuarto, se está precipitando en exceso, ahora el tío que ha hecho de tres, pues la verdad que no era necesario apurar tanto, no era una situación clara de tiro, y es lo que tiene que estar atento el Cáceres, estar con las ideas claras desde el principio, ahora mismo cuando ha salido, cuando subió al balón Alex González, ha habido jugadores que no se han enterado de la jugada, hasta ya cuando ya han transcurrido 12, 13 segundos, eso no nos lo podemos permitir, debemos estar concentrados desde el primer momento, porque si no, este equipo nos puede dar muchos problemas, la verdad que además están jugando ellos, aunque juegan mal, están consiguiendo, pues, contagiarnos ese ritmo un tanto peculiar, y recordemos que vive Menorca, un equipo que no debería tener problemas, ya cayó ante ellos la semana pasada. Troy Debrief que falla el segundo tiro libre, cuando corrijo a mi compañero, cayó el breogán, no el vive Menorca, pero también puede caer el vive Menorca, contra el equipo catalán, puede ser un equipo que está moviendo, y aquí duro de batir, ahí está atacando el Cáceres, Diego Guaita, Diego Guaita, perdido la pelota, el jugador argentino de Cáceres, y será el nuevo balón, para el equipo de Girona, lástima, que no aprovechemos los fallos del equipo visitante, para ponernos por encima del marcador. Sí, la verdad es que ya ha pasado más de un minuto, sigue el marcador igual, y el Cáceres sigue perdiendo más balones, es ya un problema, ya es muy preocupante esto, deberíamos empezar ya a centrarnos, quizás dentro de poco, Pitti opte por sacar a Perico Salas, quizás sea pronto, porque el jugador puede que no se haya acostumbrado al equipo, pero hay que buscar algo nuevo. Pues ahí ataca el equipo cacereño, que ha robado un balón, mediante Yolio Odedas, el balón lo maneja Ale González, ahí está el base cacereño, balón para Forcada, Forcada pierde la pelota, al intentar pasar al interior, y balón de nuevo para Girona, ahí está atacando Eduard Jiménez, Eduard Jiménez que ha salido a cancha, balón para Pepe Ortega, ahí está Ortega, que con 10 puntitos, fue también un jugador clave, la semana pasada contra Breguán, falla el tiro, rebote para Cáceres, balón de nuevo, un ataque para el equipo cacereño, que no ha movido el marcador en este segundo cuarto, ahí está Ale González, la penetración de Ale, vuelve a perder la pelota al Cáceres, muy embarullado el equipo cacereño, y ahora pintan los árbitros una falta inexistente, Diego, muy flojo el segundo cuarto de los dos equipos, ¿no? Sí, la verdad que un poco triste, estamos viendo un partido, lo están haciendo los dos equipos bastante mal, si antes como decían me he confundido, he repitido varias veces, que Josep Girón ha ganado a Vive Menorca, fue contra Breguán, y es lo que decíamos muchas veces, que lo que pasa en pretemporada, pues engaña mucho, este equipo tampoco es que haya destacado, y fíjate, hoy nos está plantando batalla, Cáceres, que la pretemporada lo hizo mal, empezó el primer partido ganando, contra Tenerife, y hoy cuando se suponía que era un claro favorito, pues nos encontramos ante un partido complicadísimo, y además con eso, una notación excesivamente baja. Cuando ha lanzado un triple, el jugador Mark Pujol, que ha fallado, remote para el equipo cacereño, sigue sin moverse el marcador, en este segundo cuarto, es David Perico Sala, perdón, el que intentaba penetrar, sacando la falta personal, al propio Mark Pujol, será posesión para el equipo cacereño, va a sacar a la esforcada a la pelota, hacia Perico Sala, ahí va a ir la pelota, pero bien defendido, balón para a la esforcada, la penetración del catalán, láctima falla, el rebote también falla, balón para el Cáceres, muy bien, con la garra a la esforcada, láctima que no le acompañó, la suerte, en esta jugada debajo del aro, ataca a Perico Sala, ahí está el nuevo base, del equipo cacereño, balón para Jodeda, Deda para Guaita, Guaita, Guaita para Forcada, abaga el triple, ha pisado la línea, y balón de nuevo, para el equipo visitante. Este problema que vemos con la línea, Pity en su blog, lo había comentado también bastante, que es algo que les está pasando en los entrenamientos, y no solo ya Cáceres, a un montón de equipos, al haber retrasado la línea de triple, los laterales han quedado casi sin espacio, y ahora cuando ya iba a armar el brazo, y luego amagado, y ha decidido ir hacia adentro, se ha encontrado sin sitio, y bueno, sí, sorprende que Cáceres siga con los teóricos suplentes, cuando los titulares no lo estaban haciendo tan mal, pero bueno, la verdad que es que Josep Girona tampoco está jugando nada bien, estamos viendo un partido horrible por parte de los dos equipos, fíjate, habrá tirado un jugador y no ha tocado ni el aro, 16-17 continúa el marcador, han pasado tres minutos y medio, y bueno, la verdad que espero que los aficionados tengan paciencia, porque no está siendo un partido muy bonito. Pues ahí ataca el equipo gocegueño, ha vuelto a cancha, Francis Sánchez, sustituyendo a Alex Forcada, ahí está Perico Sala conduciendo la pelota, balón para Sánchez, Sánchez dentro para Guaita, Guaita, el uno contra uno, ahí está Diego, y bien, sacada la falta personal, al pivo finlandés, del San Jose Girona, anti-Niquila, será posesión, saque de fondo, para el Cáceres, ahí está Perico Sala, balón para Rugger Forná, Forná para Francis, Francis pierde la pelota, y balón de nuevo para San Jose Girona, la penetración de David Navarro, y dos puntos para el equipo de Girona, cuatro minutos, para que hayamos visto la primera anotación de este segundo cuarto, cuando Sala se juega el triple, y falla el triple del equipo cacereño, balón de nuevo para San Jose Girona, ahí está David Navarro que lanza de dos, falla rebote para Niquila, y dos puntos de Niquila, 16-21, empieza Pitti a mover el banquillo, y a sacar a la antigua patria, a los hombres importantes del Cáceres, vemos que se prepara Lucio, cuando juega Guaita, Guaita para Perico Sala, Perico Sala penetra, la penetración del base, y falta personal del equipo visitante. Bueno, esperemos que Lucio consiga, dar un poquito más al Cáceres en defensa, que bueno, ha jugado sin los titulares un buen rato, no sabemos si, por miedo a posibles faltas, siendo un arbitraje muy duro, o buscando algo nuevo, el caso es que, bueno, Cáceres todavía no ha notado, muy preocupante, además de preocupante, extraño, porque tenemos un equipo bastante ofensivo, y no hemos enseñado todavía nuestras armas, porque es que no hemos tirado apenas de fuera, desde hace un rato, y ahora, aunque lo intentamos desde dentro, ahora es la primera vez que se la metemos bien a un jugador por dentro, y Guaita ya ha sido capaz de resolver. Pues los dos primeros puntos del Cáceres, para Diego Guaita en este segundo cuarto, ataca el San José de Girona, y falta de Lucio Angulo, a la penetración de Eduard Jiménez. Vemos que el Cáceres ha reconstruido su equipo, y está jugando ahora, con Perico Sara, con Francis Sánchez, con Lucio Angulo, con Diego Guaita, y con Randy Olco. Ahí está el quinteto titular cacereño, que quiere espabilar en este segundo cuarto, sigue fallando también el equipo de Girona, falla Eduard Jiménez, su primer lanzamiento de tiro libre, y va con el segundo, el segundo a la otra, 18-22 desfavorables al equipo cacereño. Ahí va a atacar Perico Sala, sube la pelota al base madrileño del Cáceres, se resbala Perico Sala, y balón para San José de Girona, vuelve a recuperar Cáceres, muy atento Francis Sánchez, que pide calma a su equipo, y balón para el base Perico Sala. Ahí está Perico Sala, Sala para Sánchez, Sánchez muy bien, dentro para Diego Guaita, se levanta dos el argentino, y lástima, ha fallado Diego Guaita, pero vemos que el Cáceres, ya un poco más fluido el ataque, aunque se falle el lanzamiento, lo digo. Sí, no estamos decidiendo muy bien, en qué ocasiones debemos tirar, no lo estamos seleccionando, nada, nada bien, y bueno, ahora les ha pasado a ellos lo mismo que antes, a nosotros en el otro lugar, el alero se ha quedado, para tirar un triple, pensando que estaba cerca de la línea del triple, y lejos de la línea de banda, y una vez más se ha pisado, cuidado con esta norma, porque en finales igualados de partido, puede ser un auténtico caos, muchas pérdidas de balón por ese estilo, y bueno, el Cáceres en ataque, pues debería buscar jugadas un poquito más elaboradas, que circule un poco más el balón, porque apenas tocan dos jugadores el balón, y una vez más, por ejemplo, Cáceres tira, apenas hay jugadores en rebote, solo Lucio que se mete ahí como puede, y bueno, a ver qué tal. Ha recuperado la pelota Lucio Gulo, en ese rebote ofensivo, balón para Pelico Sala, ahí está el ex base de Plasencia, el ex base de La Palma, jugando ahora en el equipo cacereño, bloqueo de Olco, se mete hasta la cocina, ¡qué gran asistencia! ¡Adeo Naimi! ¡Y gana Aston del americano! ¡Y falta personal jugador Diego! Sí, esto es lo que tenemos que empezar a hacer más a menudo, base que penetra, hay una ayuda, y balón que soltamos a otro jugador que se quede solo, y pues como en este caso hay una clara ventaja, se puede colgar del aro, además saca una falta, esto es lo que debe hacer un poquito más Cáceres, sobre todo mover el balón, penetrar, Cáceres está jugando muy estático, sin apenas moverse, y esto se está notando mucho. Pues ahí está, Adriu Naimi, que machacó la ganasta de Girona, con el tiro adicional, lástima, fallado, el pelirrojo patereño, el lanzamiento adicional, balón para Girona, 20-22, para el equipo de Girona, ahí está, el jugador, eh, feliz con la pelota, no, perdón, balón para De Vries, De Vries, para Marcuyol, de tres, triple de Marcuyol, triple para Girona, 20-25, ahí está subiendo la pelota, Perico Sala, ahí, el base titular, del equipo cancereño, para Lucio Angulo, Lucio Angulo, inteligentemente, saca la falta, personal, aniquila, el equipo, ya está en bonus, y serán dos lanzamientos libres, no me cansaré de repetirlo, cuando el equipo está un poco agarrotado, Lucio Angulo, Angulo de la chistera, ha sacado alguna falta, en zona de nadie, serán dos lanzamientos, digo. Sí, además es importante haber alcanzado el bonus, porque llevamos cuatro puntos, en más de seis, ya van más de seis minutos y medio, y a ver si procuramos acertar, para acercarnos un poquito en el marcador, lo malo de que luzca tanto Lucio, es que significa que hay jugadores, que no están cumpliendo bien su rol, en ataque, y de verdad que el Cáceres, lo está haciendo un poquito mal, ahora mismo, este marcador que tenemos ahora, podría ser tranquilamente de primer cuarto, buen robo ahora de nuestro base, muy bien, lástima que la ha fallado, pero bueno, hay que seguir así, intentando rogarla, aunque fallemos, pero sobre todo no desconcentrarnos, ahora que estamos tres abajo, que no se nos vuelvan a ir. Pues falló la bandeja, con su mano mala, el Barça y Perico Salas, balón de nuevo para Girona, ahí está, Troy Debrief penetrando, pierde la pelota, balón para Randy Olcón, ahí está el americano en la contra, y falta personal, del jugador Marc Puyol, jugador de la cantera, en el equipo de Girona, que está sustituyendo, bastante bien, Albert Sabat, y dos tiros libres de nuevo, para el Cáceres, importante, que Girona esté en bonus, Diego. Sí, hay que procurar anotar, y bueno, irnos al descanso, a ser posible, a uno o dos puntos, y desde luego, olvidarnos de esta primera parte, horrible, los dos equipos, lo han hecho fatal, apenas han hecho, cosas positivas, todos los puntos que llevan, prácticamente todos, son por errores gravísimos, del rival en defensa, Cáceres en ataque, muy poco fluido, ahora vemos también, que Josef Girona, está teniendo bastantes problemas, y en defensas, que tampoco están muy puestos, la verdad, que en el descanso, van a tener mucho, de lo que hablar los técnicos, y los jugadores, pues, descansar, y tomarse las cosas, con un poquito más de calma, porque estamos viendo, mucha precipitación, y vamos, un porcentaje en tiros, bajísimo, hacía tiempo, que no veíamos algo así, en un partido. Diego, creo que, una cosa importante, en el ataque castreño, es que se están flotando, un poco, de, balones al interior, se está abusando demasiado, del juego exterior, incluso los pibos del equipo, tirando de fuera. Sí, deberíamos, también moverla, o sea, es dentro, fuera, es que los tiros, que hacemos por fuera, todavía, podríamos tirar un poco más, si fuesen claros, pero el problema, es que a veces, estamos tirando, sin que se hayan colocado, nuestros pibos en el rebote, sin ser una situación, clara de ventaja, para el lanzamiento, y Cáceres, lo que tiene que hacer, es meterlas dentro, sacarlas, volverla a meter, desconcertar un poco al rival, que se muevan, que haya ayudas, que se cambien las defensas, para así conseguir, un poco de ventaja, porque estamos viendo, balón que le llega a un jugador, como mucho, da un pase más, y ya para adentro, tira, sin tenerlo muy claro, y la verdad que así, no se va a ir muy lejos, suponemos que Pity, en el descanso, hablará con sus jugadores, y les dirá que, bueno, que intenten bascular un poquito más, mover un poquito más, y no estar tan estáticos, pues ahí está, Randy Olcón, el exjugador del Juventud de Badalona, el nuevo, fichaje estrella, del equipo casteneño, el referente ofensivo, que lanza su primer lanzamiento, y lo falla, ahí va, con el segundo Randy, este hay que meterlo, ahí está Olcón, también falla, y rebote, para San Josep Girona, y falta personal, del propio Olcón, en la segunda, la primera, perdón, falta personal, del americano, lástima, los tiros libres, Diego, ahí que está más acertado, que como está el equipo visitante, cuando muy bien David, Perico Sala, ha vuelto a recuperar una pelota, pero ha vuelto a fallar, la bandeja, debajo del aro, y balón para, San Josep de Girona. Lo está haciendo bien, Perico Sala en defensa, lo que pasa es que ahora, sobre todo, le ha asustado, había un dos contra uno, él es muy, muy, muy bajito, y claro, ha visto cerca el gorro, y la verdad que se ha deshecho, del balón, como ha podido, pero la verdad que, el partido malo, malo en ataque, porque no nos entra nada, en defensa ahora, Perico por lo menos, le está dando un poco más de garra, está tocando algún balón, pero aún así, Cáceres no, no lo está haciendo nada mal, y bueno, en lo que se refiere al parcial, de anotación en este cuarto, sigue siendo un poquito triste, Cáceres ha metido seis puntos, ellos han metido ocho, ahora nueve, y la verdad que, bueno, esperemos que la segunda parte, no tenga absolutamente nada que ver con esto, por nuestro bien, y por el de los aficionados, que querrán ver un poquito de espectáculo. Cuando ha anotado, solamente, uno, de los dos lanzamientos libres, David Navarro, balón para el equipo cacereño, ahí está Perico Sala, el bravo base madrileño, del equipo cacereño, balón para Randy, no, sí, Randy Olton, se le anticipa, Andrew Drebo, y será balón de nuevo, para Cáceres, ahí está Perico Sala, marcando la jugada al resto de sus compañeros, va a sacar, desde los tres cuartos de cancha, en el lateral derecho, del ataque cacereño, ahí está Perico Sala, va a recibir Francis, y falta personal, de David Navarro, ahora dos tiros libres, para el equipo cacereño. Seguimos con problemas, ahora al recibir, menos mal que nos han hecho falta, hemos tardado mucho, no tenemos claridad, la verdad que ellos tampoco lo hacen bien, están los dos equipos muy agarrotados, ahora Pity opta por sacar un ratito a Perico Sala, a ver si el Moliski, pues le puede dar, un poquito más de impulso al equipo, y bueno, vemos que, la verdad que no es nuestro día en tiros, tampoco lo es el de Josef Girona, que es que no lo está haciendo mucho mejor, están los dos equipos jugando bastante mal, muy, muy, muy por debajo de sus posibilidades reales, y seguimos diciendo eso, hay que aguantar, esperar a que acabe de segundo a cuarto, y olvidarnos de todo lo que hemos hecho. Pues ha salido de nueva cancha, Pavel Hermolinski, Francis Sánchez, la ametralladora cacereño, que ha notado solamente el segundo lanzamiento, 23-26 para Girona, ahí está atacando, es Andrew Drevo, Drevo lanza este 4 metros, falla, rebote para Hermolinski, puede correr el cacereño, ahí está la pelota para Lucio, Lucio, ahí está parando ahora el juego, Hermolinski, y se queja, Holcon no le vio el ucraniano, cuando estaba prácticamente solo, pero ahí está jugando de nuevo el Cáceres, es Randy Holcon, Holcon que penetra, y ha perdido la pelota, el americano cacereño, balón de nuevo para San Jose, Girona, la penetración de David Navarro, pierde la pelota David Navarro, y balón de nuevo para Cáceres. Un corre calles es lo que estamos viendo, los dos equipos no tienen las ideas nada claras, van un poquito a lo loco, ahora hemos visto un contraataque, que podía haber frenado un pelín, y pasárselo a otro jugador, y en cambio ha optado por entrar, y cuando se ha dado cuenta, pues se ha quedado fuera del campo. Vamos a ver si Cáceres ahora, con la entrada de Pavel, consigue pausar un poquito el juego, y encontrar un poco más de claridad, pero volvemos a lo de siempre, apenas no estamos entrando, no estamos jugando por dentro, y nuestros tiros no son claros. Ahí está Francis Sánchez, que lanzó un triple, y lo escupiado de nuevo, Laro, lástima, el malagueño que no está teniendo suerte hoy, de cara a Laro, balón para Troy de Bries, ahí está el exjugador de Lleida, y falta personal de Lucio, yo creo que un pelín regulosa, y serán dos tiros libres, para el escolta norteamericano, del San Jose, Girona. Bueno, Cáceres tres abajo, ahora tiros libres, falta un minuto, y bueno, hay que seguir un poquito intensos en defensa, que no entren tan fácil como ahora, y en ataque, realmente hacer algo, por así decirlo, es que no estamos haciendo nada, nos quedamos muy parados, nuestro pibos sale muy hacia afuera, a ponerle un bloqueo al base, el base no lo aprovecha, se nos viene el tiempo encima, empiezan los nervios, y normalmente suele ser Luciangulo, el que coge la pelota, e intenta sacar algo positivo. Cáceres muy parado, y veamos a ver si ahora, aprovecha el poco tiempo que queda, para acercarse un poquito más en el marcador. Pues ahí anotó los dos tiros libres de Brie, el balón para Cáceres, el Moliski, balón para Sánchez, Sánchez amaga el triple, balón de nuevo para Pave del Moliski, ahí está el ucraniano con la pelota, qué buen pase para Naimi, debajo del aro, y dos puntos de Naimi, va sacando la donasta de Sánchez en Girona, ahí ataca de nuevo el equipo de San Josep Girona, atacando Bataller, ahí está con la pelota, balón recuperado muy bien por Cáceres, y balón para el Moliski, cuando vemos que piden una jugada, porque el reloj de posesión, y el del tiempo de este segundo cuarto, coinciden, será la última jugada, ataca, ahí está el Moliski, cortará seguramente Lucio Angulo, y Francis Sánchez para buscar un tiro serio, ahí vemos el bloqueo de Naimi, balón para Holcom, Holcom amaga el triple, se levanta de 4 metros, la cima ha fallado el americano, se termina el primer tiempo, mejor olvidarlo, resultado, en este final de segundo cuarto, Cáceres 25, San Josep de Girona 28. Bueno, esperemos que Cáceres a la vuelta, consiga hacer un poco mejor, muy mala imagen de los dos equipos por ahora, bajísima puntuación, y bueno, a ver que nos depara este tercer y cuarto cuarto, esperemos que Cáceres salga un poquito más activo, un poco más acertado, y nos vaya mejor. Pues en 10 minutos, volvemos, con todos los espectadores de Antena Cáceres, con todos los amantes del baloncesto, en la mejor televisión local del mundo, Antena Cáceres, seguiéndoles, contando, el partido de baloncesto, recuerden el marcador al descanso, Cáceres 2016-25, San Josep de Girona 28. Gracias. 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 Gracias.